Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa, una alternativa de la Secretaría de Educación Pública para reforzar los aprendizajes. ¡Vivamos juntos esta nueva experiencia! Nuestro programa está dirigido a primer grado de secundaria de la asignatura de Matemáticas. El tema de esta sesión es el orden de las operaciones. Les proponemos descubrir juntos la importancia de tener un proceso ordenado para resolver operaciones. Aprenderemos a determinar y usar la jerarquía de operaciones, paréntesis en operaciones con números naturales y expresiones algebraicas. Algo importante, anoten ideas principales y preguntas que identifiquen para integrarlas en su carpeta de experiencias. Respiren profundo, que este tema requiere de mucha concentración, así que comenzamos. ¿Han visto que en algunas redes sociales circulan desafíos con operaciones que a nuestra vista pueden parecer sencillas? ¿Se han enfrentado a este tipo de situaciones? Acompáñenos a ver el siguiente video para que observen lo que sucede a los protagonistas. Hola, Mateo, ¿qué haces? Estoy haciendo mi tarea. ¿Quieres que te ayude? Mmm, mejor te propongo un reto. Utilizando cuatro números cuatro y haciendo las distintas operaciones matemáticas que conoces, con estos números encontremos los números del cero al diez. Por ejemplo, cuatro más cuatro más cuatro menos cuatro igual a ocho. Bueno, empecemos. Ponle pausa al video y busca los otros números. Mira, encontré que cuatro más cuatro entre cuatro más cuatro es igual a seis. No, Mateo, el resultado es nueve. ¿Quién tiene razón? Veamos qué hicieron. Mateo resolvió las operaciones de izquierda a derecha. Cuatro más cuatro, ocho. Ocho entre cuatro, dos. Y dos más cuatro le dio como resultado seis. Emma resolvió empezando por la división. Cuatro entre cuatro, uno. Después, sumó los otros dos cuatros y obtuvo como resultado nueve. Emma le explica a Mateo que es por la jerarquía de operaciones. Jerarquía es un orden. En este caso, el orden en que debes resolver las operaciones. Primero, se operan los exponentes y las raíces, que no importan en este momento, porque aún no los has visto. Pero más adelante los trabajarás. Después, las multiplicaciones y divisiones, que están al mismo nivel. Y al final, las sumas y restas, que también se encuentran al mismo nivel. Si te quedaste con la duda de la solución de este reto, puedes consultar el libro El hombre que calculaba, de Malbataján. Recuerda que los libros son de gran utilidad para indagar más sobre un tema y podemos aprender mucho si los consultamos. Practiquemos eso de la jerarquía de operaciones con otro ejercicio. Tres multiplicado por cinco, más ocho, dividido entre cuatro. ¿Recuerdas por dónde debíamos empezar? ¡Exacto! En este caso, será por la multiplicación y la división. Entonces, comenzaremos por la multiplicación. Tres por cinco nos da quince. Y ocho entre cuatro nos da dos. Ahora nos queda quince más dos, que nos da diecisiete. Para que quede más claro, hagamos un ejemplo más. Cuando tenemos dos o más operaciones que se encuentran en el mismo nivel como esta división y esta multiplicación, debemos operar de izquierda a derecha. Primero, treinta y cinco entre cinco. Y su resultado, por cuatro. Al final, resolvemos la resta. Entonces empezamos. Treinta y cinco entre cinco nos da siete. Ahora haremos la multiplicación. Siete por cuatro y obtenemos como resultado veintiocho. Por último, resolvemos la resta cincuenta menos veintiocho, que nos da como resultado veintidós. Y bien, Mateo, ¿qué te pareció? Muy bien, Emma. No me quedaron dudas. ¿Y tú comprendiste? Ahora te toca a ti aplicar la jerarquía de las operaciones. ¿Cuánto es diez menos veinticinco entre cinco? ¿Alguna vez habían pensado que el orden para resolver las operaciones es necesario? Reflexionen un poco sobre esta pregunta, mientras vemos el siguiente video. Hola, Emma. ¿A dónde vas? Voy a la tienda. Mis papás me dieron cien pesos para comprar. ¿Y qué vas a comprar? Aún no lo sé. Voy a ver qué me gusta. Cuando Emma llegó a la tienda, se compró una cuerda de saltar que valía veinte pesos con sesenta centavos. Y tres pelotas que valían cada una seis pesos con veinte centavos. Pagó con un billete de cien pesos. ¿Cuánto le deben dar de cambio? Para plantear este problema, debemos considerar que el cambio de Emma es el valor del billete menos lo que cuesta la cuerda y las tres pelotas. Para obtener el resultado, debemos realizar varias operaciones. Para no confundirnos, vamos a poner entre paréntesis lo que queremos sumar, restar o multiplicar. Tenemos los cien pesos que le dieron a Emma, el valor de la cuerda y el costo de las pelotas. Vamos a multiplicar el valor de una por tres. Primero, vamos a sumar el valor de los juguetes. Por eso, ponemos la operación entre paréntesis. Debemos resolver esta operación antes que las demás. Recordemos que las operaciones se deben resolver en determinado orden. Primero exponentes y raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas. Ahora, cuando queremos que se resuelva alguna operación antes que las otras, la ponemos entre paréntesis. Entonces, en nuestro orden, colocamos el paréntesis hasta arriba de la jerarquía. Por ese motivo, empezamos por resolver lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis, respetamos también el orden de las operaciones. Primero resolvemos la multiplicación. Podemos hacer la operación mentalmente. Tres por seis pesos es igual a dieciocho pesos. Y veinte centavos por tres es igual a sesenta centavos. Así que las tres cuestan dieciocho pesos con sesenta centavos. Ahora, hacemos la suma. Podemos resolverla mentalmente o escribirla así. Ya sabemos que Emma gastó treinta y nueve pesos con veinte centavos. Ahora podemos restarlo a los cien pesos con los que pagó. A los cien pesos que tenía Emma para gastar, le quitamos el costo de los juguetes que compró. El resultado son sesenta pesos con ochenta centavos, que es el cambio que le deben dar a Emma. Vamos a practicar la jerarquía de las operaciones con el siguiente problema. Estas son las medidas del rectángulo. El largo mide tres cuartos más un octavo. Y el ancho, un cuarto más un octavo. ¿Cómo podemos plantear una cadena de operaciones para averiguar su perímetro? Primero, tomamos el valor de su largo y lo multiplicamos por dos. Tomamos el valor del ancho del rectángulo y también lo multiplicamos por dos. Y después, sumamos todos los lados. Siguiendo la jerarquía de las operaciones, Primero, resolvemos lo que está entre paréntesis. Para resolver la suma, tres cuartos más un octavo, multiplicamos los tres cuartos para convertirlos en octavos y que ambas fracciones tengan el mismo denominador. Tres por dos, seis. Cuatro por dos, ocho. Ahora que ya tienen el mismo denominador, hacemos la suma. Seis octavos más un octavo igual a siete octavos. Podemos eliminar el paréntesis escribiendo el resultado. Siete octavos. Resolvamos la operación que se encuentra en el otro paréntesis. Busquemos que los dos tengan el mismo denominador. Hay que multiplicar un cuarto para que los dos sean octavos. Luego, hacemos la suma. Dos octavos más un octavo igual a tres octavos. Ahora que ya eliminamos los paréntesis, continuamos resolviendo la operación. Multiplicamos siete octavos por dos. Multiplicar por dos enteros es lo mismo que multiplicar por dos sobre uno. Entonces, dos por siete igual a catorce y uno por ocho igual a ocho. La multiplicación es igual a catorce octavos. Multipliquemos tres octavos por dos. Entonces, dos por tres igual a seis y uno por ocho igual a ocho. La multiplicación es igual a seis octavos. Hacemos la suma. Catorce octavos más seis octavos es igual a veinte octavos. Y colocamos el resultado en la suma. Podemos simplificar la fracción. La mitad de veinte es diez y la mitad de ocho, cuatro. Aún podemos simplificar este resultado sacándole la mitad. La mitad de diez es cinco y la mitad de cuatro, dos. Este resultado se puede convertir en una fracción mixta. Cinco entre dos es igual a dos enteros, un medio. El perímetro de nuestro rectángulo es de dos enteros, un medio. Mateo, mira para todo lo que me alcanzó. Sí, para una cuerda y tres pelotas. Ahora podemos practicar con la cuerda. En la jerarquía de operaciones es importante reconocer el uso de signos como paréntesis, corchetes o llaves, de acuerdo a lo que observaron en el audiovisual. ¿Qué utilidad tienen estos signos? En los videos anteriores observamos cómo se aplica la jerarquía a operaciones aritméticas. Veamos el siguiente material para saber más sobre el tema y cómo se relaciona con las expresiones algebraicas. ¿Qué ves, Emma? ¿Nunca te has preguntado cuántos compañeros del club de ajedrez usan anteojos? No lo sé. ¿Cómo crees que podríamos calcularlo? Tengo una idea. Pudimos plantearlo con una expresión algebraica, tal como lo vimos en clase. ¡Claro! Ese día en la mañana, a Emma y Mateo les enseñaron la importancia del uso de los paréntesis en el planteamiento y la resolución de expresiones mediante el cálculo del perímetro de un rectángulo. Como recordarás, el perímetro de una figura es igual a la suma de sus lados. Tenemos este rectángulo, cuyo lado más largo mide x más 4.5 y su lado más corto mide x más 2. ¿Cómo podemos representar su perímetro con una expresión algebraica? Hay que sumar dos veces la medida de su base y dos veces la medida de su altura. Vamos a escribir estas medidas dentro de un paréntesis. Como son dos lados largos iguales, los puedo agrupar para multiplicar su medida por dos, utilizando un paréntesis. Lo mismo hago con la medida de los lados cortos. Ambas expresiones deben sumarse. Esta expresión es una forma de representar algebraicamente el perímetro del rectángulo. Recuerda que debes multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis por dos. En el caso de la base, se multiplica por dos tanto la x como el 4.5. En la altura, se multiplica por dos la x y el 2. Así que estas dos expresiones son equivalentes. Además, podemos simplificar agrupando las x y los números. Emma quiso resolver el problema de otra forma. Ella no usó paréntesis. Aunque va a multiplicar la x de la base por dos, no está multiplicando el 4.5 por dos. Lo mismo ocurre en la altura. Mira, va a multiplicar la x por dos, pero el 2 no. Por eso, Emma no va a llegar al resultado correcto. ¿Ves por qué es tan importante el uso de paréntesis? En el grupo de 60 estudiantes que juegan ajedrez, hay el doble de personas que usan lentes respecto a los que no los usan. ¿Con qué expresión podríamos indicar el número de personas que usan lentes? Vamos a definir con zeta a las personas que no usan lentes. Entonces, como las personas que usan lentes son el doble respecto a las que no los usan, las representamos con la expresión zeta por dos. Por tanto, esta expresión representa el total de personas que juegan ajedrez. Recuerda que la zeta es nuestra incógnita. Es el dato que estamos buscando. Como sabemos que el total de personas del grupo de ajedrez son 60, vamos a poner el resultado para tener nuestra expresión completa. En cambio, Emma escribió esta expresión para resolver el problema. ¿Crees que esté en lo correcto? Ella razonó de esta forma. Dividió 60 entre una parte que no usa lentes y dos que sí los usan. El resultado es 60 entre 3 igual a 20, lo cual representa un tercio. Esto quiere decir que los que no necesitan lentes son 20. Ahora, como dos tercios sí usan lentes, Entonces, 20 lo multiplicamos por dos. Así, 20 personas no usan lentes. Y 40 sí los usan. Emma estaba en lo correcto. Con la expresión que escribió, también podemos encontrar el número de personas que usan lentes. ¡Qué bien resolviste este problema, Emma! Gracias. Es muy interesante cómo pueden existir diversos procedimientos para resolver un mismo problema. Así como en el ajedrez. Como pudieron darse cuenta, en operaciones con expresiones algebraicas, es necesario hacer uso de la jerarquía. Planteen sus propias expresiones, como lo hicieron los protagonistas en el club de ajedrez y resuelvan usando la jerarquía. Después, hagan el ejercicio sin usar la jerarquía y comparen sus resultados. Registren los productos de esta sesión en la carpeta de experiencias para compartirlas con sus docentes. No se pierdan nuestras próximas emisiones para estudiar en casa en compañía de su familia y repasar lo aprendido. Sigan las transmisiones por televisión y recuerden que nos veremos en la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!